Los Amores Los Amores Los Amores La culpa yo no la tengo de que me quieran a mí Solo que levanten piedras pa' quitarme la de aquí Una de las dos que deje y una que me va a tocar Pa' que no se sientan y una con las dos de la izquierda Los Amores Los Amores en mi vida Los Amores en mi ser A las dos las quiero tanto que no hay un cual de escoger Una estrella de mi vida Una estrella de mi amor No puedo llevar a cabo ¿Cuál de las dos es mejor?